Ya se ha salido ese preso Más listo que una pantera Lleva por nombre Lorenzo Y le dice mano negra Tu madre se lo decía Sea por el amor de Dios Lo sentenciaron a muerte Porque mató a tres caídos La tropa lo persiguió Haciéndole una emboscada El diablo lo protegió No le podían hacer nada Con la pistola en la mano Lorenzo muy enojado Si el coronel se me arrima También le quito lo bravo Como a las seis de la tarde Se soltó lado a la acera Cuando mató al coronel Y se peló a la frontera Ya me voy a despedir Me voy por esa ladera Ya les vine a repedir Cuidado con mano negra Música 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 Gracias por ver el video.